Él dice en su palabra en el libro de números, él habló y dijo que él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta, si él dijo que iban a seguir habiendo milagros Y si iba a seguir habiendo mover del Espíritu de Dios, hay mover todavía en estos tiempos Tal vez no hay mucha revelación, tal vez no hay mucha palabra Pero todavía hay iglesias que saben guardar la presencia de Dios Es por eso que el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses capítulo 5 por ahí versículo 16, 17 Él dice unas palabras muy sencillas pero que tienen mucho poder Que tienen mucho efecto en un cristiano y él dijo no apagueis al Espíritu Porque cuando se apaga el Espíritu podría cerrar la Biblia y decir se acabó todo Se fue todo, si apagamos al Espíritu se van los deseos de orar Se van los deseos de venir a la iglesia y cuando venimos sentimos que es una carga Ay todo este mes de julio es de oración, ay que el pastor solo en orar piensa Es porque se está apagando el Espíritu Cuando se apaga el Espíritu ya no hay deseo de leer la Biblia Cuando se apaga el Espíritu ya no hay deseo de buscar a Dios, no hay deseo de ayunar Cuando se apaga el Espíritu empezamos a murmurar, a criticar, a señalar Cuando se apaga el Espíritu ya no venimos a adorar a Dios Cuando se apaga el Espíritu se va la santidad y entra la mundanalidad Cuando se apaga el Espíritu lo perdemos todo Es por eso que el apóstol Pablo supo decir no apagueis el Espíritu con el cual fuisteis sellado para el día de la redención Sin el Espíritu Santo no vamos a volar cuando el venga Necesitamos la presencia de Dios El le dijo si no te hubieras arrepentido iglesia de Éfeso voy a quitar el candelero de delante de ti ¿Por qué? Porque muchos hoy en día han descuidado la presencia de Dios No le dan importancia la presencia de Dios Yo he ido a lugares donde hace poco fui a un lugar Nada más y nada menos que aquí en Maryland Hace unos años cuando yo vine Me dijeron hermano yo quiero que venga a predicar una vigilia de jóvenes Yo le dije pues gloria a Dios para allá vamos Mira esa vigilia empezó a las once y era la una y media Y en esas dos horas y media solo diez minutos por mucho si yo me recuerdo habían orado De ahí pasaba un grupo, pasaba otro grupo, pasaba otro grupo, pasaba otro grupo Como seis grupos pasaban Y todos cantaban y cantaban y cantaban Bueno dije yo Dios mío y ahora que a mí me van a dar diez minutos Y cabal me Pensando estaba yo cuando se acerca el líder de jóvenes y me dice Mira varón mi fíjese que ya es un poquito tarde Será que puede predicar unos veinte minutos Dios mío Dije yo está bien Le dije yo veinte minutos le voy a predicar pero pentecostales Y mire y yo sentí Yo sentí un celo de parte de Dios Yo dije como es posible que casi tres horas y me dan veinte minutos a mí Agarré el micrófono y como cuando uno agarra el micrófono pastor y qué Y así es yo Y yo lo primero que le dije a ellos Mire lo siento pero yo los aguanté a ustedes tres horas Ahora ustedes aguantenme una hora Y nadie se me vaya a mover Nadie se me mueva Delante de Dios estoy Nadie se me mueva Que yo voy a predicar Y hasta que Y hasta que Dios me diga que pare Voy a parar Y mire y prediqué una hora y media Y nadie se movió Nadie se movió Y después mire empezamos a ministrar Y eso fue la gloria de Dios Porque a lo que yo les quiero dar a entender Es que muchos hoy en día Le dan más prioridad a la alabanza No estoy diciendo que no es importante Pero las vigilias de hoy en día De muchas congregaciones Se han convertido en vigilias de alabanza Oran cinco, diez minutos Y de ahí quieren que el predicador Diez minutos, veinte minutos ¿Por qué? Porque no le dan importancia a la palabra Es por eso que hay mucho pueblo Que está pereciendo espiritualmente Porque no sabe palabra Pero dígale, menciónele ahí de alabanza Se la saben todas Pero un texto no se memoriza ¿Por qué? Porque a eso los han acostumbrado A eso se le está enseñando en estos tiempos Estamos viviendo tiempos muy peligrosos Donde la iglesia necesita Por eso le digo Usted valore y aprecie a esta iglesia Que aquí si se le da importancia al Espíritu Santo Apreciele, valore Cuando usted venga Venga, dé la mejor adoración a Dios Porque hay iglesias que ya no le dan importancia a eso Ya no En una ocasión, hace como dos semanas Fui a predicar Un mes A más tardar Fui a predicar también una campaña de jóvenes Mientras yo estaba predicando Y como que me alargué un poquito Y ya La esposa del pastor vino Y me dijo Hermano, denme el micrófono ya Me lo quería jalar Y yo nomás así de reojo la miraba Y yo decía Pero ese sí El tiempo es de Dios Porque hoy en día muchos quieren limitar el tiempo de Dios Viven el tiempo El reloj El reloj Tienen ellos estipulado Que si a las 7 empezó A las 8 y media En punto Tiene que terminar ¿Por qué? Porque no le dan prioridad Antes Los cultos de antes Que yo me recuerdo Hace 10 años El tiempo era de Dios Eran las 11, las 12 Y la gente no se quería ir ¿Por qué? Porque la importancia La prioridad Era el Espíritu Santo Los niños Danzaban Los jóvenes Saltaban y glorificaban a Dios ¿Por qué? Porque sabían Y se les había enseñado Que a la casa de Dios Se iba a adorar a Dios Se iba a buscar a Dios Pero hoy en día Mire Hoy en día Ya están viendo Miren Más de alguno está viendo el reloj 10 minutos Le queda a este hermano Para que termine Si no me levanto Así hay hoy en día En muchas iglesias En muchas iglesias Que el predicador se alargó Pues La iglesia termina a las 9 Por lo general Yo me voy Hay que se queden los demás Usted se imagina Si Pablo estuviera en estos tiempos Y se le alargara el mensaje Como aquel que estaba sentado En la ventana No, pero un montón de muertos Lo bueno es que estas ventanas Están selladas Pero mira Ahí estaba un tico Sentado ahí Dice que Pablo se le alargó El mensaje Y no era de una Ni de dos Ni de tres horas Ya tenía un montón de horas Predicando Y aquel joven Cayó y murió Y Pablo le dijo No se preocupen Que ese no ha muerto Fue y lloró por él Y revivió Entonces Si tal vez Hay Si tal vez Hay uno aquí Que todavía Que tal vez Ya está a punto De caerse De los caminos de Dios Pues vuelva a recobrar vida Vuelva a afirmarse Que Dios Viene y nos habla Tiempo y fuera de tiempo ¿Por qué? Porque él quiere Que nosotros Como hijos de Dios Estemos conectados Con él Había falta Había falta De madurez Falto de entendimiento Él no sabía Lo que estaba pasando Y Samuel No había conocido Aún a Jehová Ni la palabra De Jehová Le había sido revelada Jehová pues Llamó La tercera vez A Samuel Y él se levantó Y vino Elí Y dijo Enme aquí ¿Para qué me has llamado? Entonces Entendió Elí Que Jehová llamaba Al joven Hasta entonces Ya cuando vio Que aquel cipote Ya estaba cansado De venir y llamarle Y dice ¿Para qué me llamas? Oh es Jehová El que te está llamando Mira si vuelve A llamarte Ve acuéstate Y si te llamaste Le dirás Habla Jehová Porque tu siervo Oye Hasta entonces Aquel hombre Entendió Que Jehová Lo estaba llamando Y Jehová Y Jehová Lo llamó Lo llamó Con un propósito Y dice La palabra Del Señor Que todo Lo que Samuel Hablaba Dice que Ninguna palabra Caía a tierra Y la gente Empezó a conocer Que era profeta Que era hombre De Dios Que era un hombre Que caminaba En rectitud Y viene Y Jehová Le llama Y lo exhorta Y le dice Mira esto Y esto Le vas a decir Elí Elí como que Ya la presentía Ya la huelía Ya él sabía Que ya venía Y viene Y le dice ¿Qué te dijo Jehová? No me lo encubras Le dijo No me lo encubras Y le dijo Bueno te dijo Esto y esto No, no Declárame todo Lo que te dijo Y mire Puro juicio Le declaró Le declaró Puro juicio Elí Y Elí Y entendió Que Jehová Había llamado A Samuel Con llamamiento Santo Porque cuando Dios nos llama Es porque Él quiere Que nosotros Seamos usados Para honra y gloria De él Y lo llamó Lo usó Y fue uno De los grandes Hombres de Dios Registrado en la Biblia En el Antiguo Testamento Samuel El hombre Que Dios llamó Con llamamiento Santo Y en estos tiempos Necesitamos gente Que se levante Y se pare En la brecha Que predique Esta palabra A tiempo Y fuera de tiempo Que no solo Vengamos a la iglesia Y nos gocemos Y nos llenemos De la presencia De Dios Y allá afuera Hay gente Que se está perdiendo Gente que está Sin fe Y sin esperanza Gente que está Necesitando Una palabra De aliento Una palabra De esperanza Pero muchos Estamos conformes No, es que yo Vengo a la iglesia Y tengo privilegio Y predico dos veces En el mes En el culto Y con eso Es suficiente No Jehová nos está Llamando Para que nosotros Nos revistamos De poder Para que nosotros Seamos testigos Él le dijo A los discípulos Y me seréis Testigo ¿A dónde? En Judea En Jerusalén En Samaria Hasta lo último De la tierra Pero ¿Cuándo sucedió eso? Cuando ellos recibieron ¿Qué? El poder Del Espíritu Santo Y usted y yo Tenemos el poder Hay que hacer testigos Hay que ir Hay que predicar Levántese Y diga Señor A donde quiera Que tú me envías Yo iré Y predicaré Tu palabra Pero todos Hoy en día Muchos Mire Todos Todos buscan Los Estados Unidos Todo mundo Todo mundo Yo no Es que yo quiero ser Misionero En Estados Unidos Pues si ahí hay Hamburguesas Ahí hay tacos Ahí hay pupusas Ahí hay de todo Nosotros Conocemos Un misionero Que De Nicaragua Ese misionero Estaba bien En Nicaragua Tenía siete hijos Aquel misionero Jehová Lo estaba llamando Para Guinea Ecuatorial Allá África Un nicaragüense Y él dijo Yo estoy quedando Loco Que hasta África Me quiero ir Y Jehová Lo estaba llamando Y pasó un año Y él dijo Jehová Cómo es posible Que tú me estés Llamando para allá A mí y a mi familia Es imposible Y él dijo Bueno Si esta locura Llegase a ser cierto Pues voy a ver Cuánto sale Por irme Para África Y aquel hombre En su testimonio Es de nuestro concilio Dice que empezó A indagar Y a ver cuánto Valía cada boleto Más de mil dólares Y eran nueve personas Casi le salía Veinte mil dólares Él dijo Dios se equivocó Conmigo Yo estaba Alucinando Y esto Yo sabía Que eran Solo ideas mías Pasaron los meses Al año Pastor Llegó un Llegó un siervo De Dios Y le dijo Mira El Señor Puso en mi corazón Que te regalara Todos los boletos Para que te vayas Para África Si usted no tiene Los recursos Dios lo va a proveer Que es lo que Le quiero dar a entender Cuando Dios Tiene un llamado Dios lo manda Donde sea Para cinco años Va aquel pastor Mira De estar allá En Guinea Ecuatorial Y allá está predicando Allá aprendió Sus culturas Allá tuvo que aprender A comer mono asado Ya no tenía que comer Esas comidas típicas Pescado Dice que le daba A la gente La pobreza Allá es tan fea Está Están La gente Allá es tan pobre Que dice que Los pescados Ya desechos Ya echados a perder Solo los medios Limpian Y los asaben Le decían Pastor Esto es para ti Y él decía Señor En tu nombre Voy a comer Y que no me haga daño Pero a lo que voy Es que cuando Dios Lo llama Donde sea que lo llame Dios cuidará De sus hijos Dios no lo dejará Abandonado Porque Dios Cuida de sus hijos Él prometió Cuidar de nosotros Todos los días De nuestra vida ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo Y termino con esto Necesitamos en estos tiempos Hombres y mujeres De Dios Que prediquen Esta palabra No es fácil Predicar la palabra Como está escrita Pregúnteme a mí Se me han cerrado Muchas puertas ¿Por qué? Porque el predicar La palabra Como está escrita A muchos En estos tiempos Ya no le parece Más cuando usted Les habla de santidad Oigan Eso Eso es tremendo Han habido Pastores Que incluso Han dicho Ya no hables Del vistuario De la vestimenta De la mujer Eso no lo necesita Tocar en los púlpitos Eso déjaselo A los pastores Pero y si los pastores No lo están hablando Entonces Los están queriendo Poner un sello Para que ya no hablemos Una vez un pastor Me dijo Predica Tira como quieras De fuerte Yo dije Ay Dios mío Este no sabe A quien le dijo eso No sabe A quien le está diciendo eso Tira mira Me dijo él Mira si usted quiere Agarrar una bazooka Usted quiere agarrar Artillería pesada Espiritualmente Dele al pueblo Ay Dios mío Dije Este a quien le dijo Mire el primer mensaje El segundo lo aguantó El tercero ya no lo aguantó De allí ya no me invitó Y desde el púlpito Él dijo No pues lo siento Pero lo que él dijo No es cierto Nuestra iglesia anda bien Yo dije bueno Yo hablé Lo que Dios me dijo Y yo salí Del compromiso Así que cuando usted Predica esta palabra Como está escrita No se le van a abrir Todas las puertas Le van a cerrar puertas Le van a decir Mira sal Sal De esa doctrina Anticuada No ya modernízate No Usted enseña Y demuestre Que la palabra del Señor No se actualiza La palabra de Dios Quedó escrita Y él dijo Ciérrala Y el que le añade Y el que le quite También yo lo voy a quitar Del libro de la vida Y le añade Todos los juicios Que están en la Biblia Predíquela Háblela No tenga temor Pero necesitamos En estos tiempos Gente que se pare Y predique La palabra de Dios Porque están escaseando Los verdaderos Elías Los verdaderos Eliseos Los Jeremías Los Daniel Los Pablo Los Pedro Aquel que dijo Es menester Obedecer a Dios Antes que a los hombres Están escaseando Muchos predicadores Hoy en día Condicionados Vas a predicar esto Si no te voy a dar Si no, no te doy ofrenda Mire a mí Usted no me tiene que dar Ni un centavo Yo no vengo por ofrenda A mí Dios me ha bendecido Materialmente Espiritualmente Y a mí Si Dios me dice Que hable lo que hable Lo voy a hablar Yo no voy a hablar Por congraciarme Con nadie Y para que me den Una buena ofrenda No, cuando Dios Quiere bendecirlo Lo va a bendecir Yo eso he entendido Y he comprendido Que Dios así se encarga Termino con esto Ya para terminar yo De predicar el año pasado Cuando yo vine a predicar Yo tenía un mensaje Bastante fuerte El Señor me dijo Háblalo Predícalo Yo lo prediqué Habían como unas 70 personas Yo prediqué el mensaje Fuerte Yo no esperaba Menes Yo no esperaba Ofrenda Yo no esperaba Que me volveran A invitar Pero Dios se encargó Dios llegó En el momento Preciso Y cuando Aquellos pastores Llegaron Me dijeron Mira nosotros Nunca acostumbramos A hacer esto Pero hoy si vamos A bendecir Al siervo de Dios Me bendijieron Grandemente Como que se había ido A una iglesia De mil miembros Yo dije Dios mío Cuando tú te encargas De bendecir Tú bendices Sea como sea Pero la palabra De Dios No puede estancarse La palabra De Dios Tiene que seguir Predicándose Le guste A quien le guste Se enoje A quien se enoje La palabra De Dios Tiene que predicarse Póngase de pie En esta hora Y le damos gracias A Dios Póngase de pie Démosle gracias A Dios En los tiempos De Elí En los tiempos De Samuel No había visión No había revelación No había presencia De Dios Se había estancado Se había ido Los filisteos Habían robado El arca De Jehová Se la habían llevado Es por eso Que Elí murió Cuando usted lee Esta Esta enseñanza Y se fija Dice que Al Elí Escuchar Que habían robado El arca De Dios Él se fue Para atrás Y murió Porque el pueblo De Israel Conocía Que era Lo importante De tener La presencia De Dios Dios quiere Que en nuestras vidas More la presencia De Dios Dios quiere Que en nuestros corazones Nosotros podamos Andar en el espíritu Como dice La palabra Del Señor Yo quiero Que en esta hora Usted levante Sus manos Y dele una adoración A Dios Una adoración De alabanza Una adoración De exaltación Una adoración Que usted pueda reconocer Que el único digno De ser adorado Es Dios Dele adoración A Dios Dele adoración Unos segundos Y digale Señor Gracias porque Aquí habita Tu presencia Gracias porque Aquí mora Tu Espíritu Santo Gracias Señor Porque no estamos En una iglesia Como la Odisea No estamos En una iglesia Como la de Éfeso No estamos En una iglesia Como la de Teatira No estamos En una iglesia Como la de Sardi Estamos en una iglesia Como la de Mirna Como la de Filadelfia Que aunque eran pobres Aunque eran pobres Materialmente Pero moraba El Espíritu de Dios Moraba La presencia De Dios Habitaba El Rey De Reyes Y Señor De Señores Puede darle Adoración A Dios Unos segundos Puede darle Adoración A Dios Unos segundos Puede darle Adoración A Dios Unos segundos Puede provocar Usted En esta hermosa Hora La presencia De Dios Sé que En muchas iglesias Ya no hay Presencia Ya no hay Adoración Ya no hay Mover del Espíritu Santo Ya no hay Discernimiento Ya no hablan En lengua Ya no hay Milagro Pero en este lugar Todavía Aleluya Hay poder De Dios Todavía Se mueve La gloria De Dios Todavía Hay gente Que le crea A Dios Todavía Hay gente Que no ha doblado Sus rodillas Ante mal Hay un pueblo Que se guarda Hay un pueblo Que le adora Hay un pueblo Que le sirve Hay un pueblo Que sabe Que sin santidad Nadie verá Al Señor Puede adorarle Puede adorarle Unos segundos más Puede adorarle Unos segundos más Puede adorarle Unos segundos más Que mientras usted le adora Aleluya Algo sucede Que mientras usted le adora Algo acontece Que mientras usted le adora Se van las cargas Se rompen los yugos Mientras usted le adora Sucede en milagro Mientras usted le adora Aleluya Se van las cargas Mientras usted le adora Recibe Aleluya Su sanidad Mientras usted le adora La gloria de Dios Desciende Mientras usted le adora Algo sucede. Dele adoración unos segundos más. Dele adoración unos segundos más. Que el Rey de Reyes está en este lugar. El Alfa y Omega está en este lugar. El principio y el fin está aquí. Oh, Él está aquí. Nos servimos a un Dios de muertos. Servimos a un Dios que murió. Pero que al tercer día resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Intercediendo por nosotros. Mahoma murió y no resucitó. Buda murió y no resucitó. Sus huesos están ahí. Pero la tumba de nuestro Dios está vacía. Porque Él vive. Él vive. Él vive y reina para siempre. Dele adoración. Dele adoración. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí si usted lo cree. Él se mueve en este lugar si usted lo cree. Él se mueve en este lugar. Él habita en medio de un pueblo que le alaba. Él habita en medio de un pueblo que le adora. Él habita en medio de un pueblo que sabe adorarle. Todo lo que respire. Si usted está respirando. Dele adoración. Dele adoración unos segundos. Dele adoración al que es digno. Dele adoración al que es digno. Dele adoración al cordero que fue inmolado. Dele adoración. Aleluya. Al que está sentado. A la diestra de Dios Padre. Aleluya. A los que los ángeles se postran y le adoran. Y le dicen santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Los 24 ancianos. Los querubines. Los serafines. Los arcángeles. Los ángeles. Y millones de millones. Le rinden adoración al que vive por los siglos. Dele adoración. Dele adoración. Dele adoración. Dele adoración. Unos segundos más. Dele adoración que Él está aquí. Él se pasea. Mientras tú le adoras, Él se pasea. Él se mueve. Él se mueve. Él se mueve. Se mueve aquí. Se mueve allá. Se mueve atrás. Se mueve allá. Él se pasea. Oh, yo siento. Yo siento su presencia. Yo siento su presencia. Yo siento su presencia. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Yo siento gloria, siento gloria, siento gloria, yo siento gloria Las cadenas se rompen, el diablo no puede resistir a una iglesia que tiene poder Aleluya, el diablo queda derrotado cuando una iglesia sabe adorarle Sabe adorarle al que vive, sabe adorar al que reina Aleluya, el diablo tiene que salir huyendo Porque aquí hay poder, aquí hay poder, aquí hay poder Aquí hay poder, si tú lo sientes adóralo, si tú lo sientes alábalo Si tú lo sientes glorifícalo, si tú lo sientes dale alabanza Dale alabanza, dale alabanza, dale alabanza al que vive Dale alabanza al que vive, dale alabanza al que vive Dale alabanza, dale alabanza Él se mueve, Él se mueve, Él se mueve Él se mueve, el tiempo es de Dios El tiempo es de Dios, el tiempo es de Dios El tiempo es de Dios, el tiempo es de Dios Él está aquí, está manso, ojalá Yo siento su presencia, yo siento su presencia Si tú le alabas te goza, yo siento gloria, siento gloria Siento gloria, siento gloria Hay gloria en esta casa, hay gloria en esta casa Hay gloria en esta casa Cuando un pueblo se reúne a adorarlo Algo tiene que suceder Algo tiene que acontecer Cuando un pueblo se reúne a adorarlo Gracias Espíritu de Dios Porque nada somos sin tu presencia Nada somos sin tu presencia Razón tenía Moisés al decir Si tu presencia no ha de ir con nosotros Aquí déjalos tranquilos Oh pero tú dijiste mi presencia, mi presencia Mi presencia irá adelante de vosotros Y la presencia de Dios sigue morando en este lugar Él sigue morando en este lugar Hay presencia, hay presencia, hay presencia, hay presencia Hay presencia de Dios No importa el calor, no importa lo que estemos pasando No importa la adversidad Cuando usted tiene deseo de adorar a Dios El calor, aleluya Sale sobrando El tiempo sale sobrando El cansancio queda a un lado Él multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Solo adórale, solo adórale Que a eso hemos venido A eso hemos venido a darle adoración Dale adoración Dale gloria, dale gloria al que se la merece Toda la honra, toda la gloria es para Él Es para Él La gloria es de Dios La gloria es de Dios Siervos inútiles somos Oh siervos inútiles somos Hablamos lo que Él pone en nuestra boca Pero la gloria es para Él Gracias Espíritu Santo Gracias porque Tú eres real Señor En nuestras vidas Te damos toda la honra y toda la gloria Hoy y siempre Señor ¿Cuánto le puede dar una ofrenda de palmas al Padre? Una ofrenda de palmas al Hijo Y una ofrenda de palmas al Espíritu Santo Amén Que el Señor les bendiga Aleluya, aleluya, aleluya Déselo fuerte, déselo fuerte Ese aplauso al Señor Oh gloria